En el marco del seminario Universidad, Diálogo y Sustentabilidad Humana, el coordinador del área, Lázaro Rafael Sánchez Velázquez, compartió que se realiza en coordinación con el Centro Ecodiálogo y vía videoconferencia con las cinco regiones de la UVE para reflexionar sobre si las corrientes y modelos educativos de la máxima casa de estudios son competentes con otras universidades del mundo. Nos plantea la reflexión si el camino que hemos decidido algunas universidades es el que podemos decir que es el que va a impactar realmente o profundamente a la ciudadanía, a la sociedad. Por su parte, el investigador del Centro Ecodiálogo, Edgar Eduardo Ruiz Cervantes, mencionó que el proyecto data de un año y que es para generar un espacio que permita proyectar las nuevas modalidades que ofrece la Universidad Veracruzana. En términos de los climas organizacionales que constituyen y están cimentando la universidad, pero sobre todo en términos de la sustentabilidad, cómo visualizamos a nuestra universidad a futuro, es decir, esto a partir de una perspectiva colectiva, de un ejercicio de reflexión colectiva, hemos estado generando estos procesos entre las distintas regiones porque nos conectamos videoconferencialmente con las distintas regiones y eso le da un fortalecimiento muy especial al seminario. Jorge Haces, Más Noticias.